El objetivo básico de este módulo es saber identificar las distintas fases del ciclo vital de las personas e identificar cuáles son los productos financieros más adecuados para cada una de estas fases. Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo de la vida de una persona, sus ingresos, su consumo y su ahorro siguen un ciclo que de manera general sigue la siguiente secuencia. En los primeros años de su vida, los sujetos suelen incurrir en deudas para disfrutar de niveles de consumo superiores a sus ingresos corrientes, bajos al principio y para adquirir los bienes duraderos necesarios en esos inicios. Vivienda, coche, mueble, electrodomésticos, etc. En una segunda etapa, los ingresos corrientes se irán elevando como consecuencia de una mayor cualificación profesional, promoción interna en su empresa, mayor antigüedad, etc. De manera que se puede compensar ese desahorro inicial y empezar a ahorrar. El mayor porcentaje de acumulación de ahorro coincide con las edades previas a la jubilación cuando los hijos se van independizando. En el momento de la jubilación, las rentas corrientes caen notablemente ya que las pensiones públicas son más bajas que los salarios alcanzados durante la vida activa. El consumo tiende a reducirse, salvo que surjan gastos extraordinarios relacionados con la salud y la atención médica. El sujeto mantiene su nivel de consumo echando mano de la riqueza acumulada en su etapa activa, transformándola en renta corriente. De este modo, en el momento de la muerte del sujeto, éste ha consumido la mayor parte de su riqueza, siendo el remanente una consecuencia de la incertidumbre acerca del momento exacto de la muerte de la gente y también depende de su estrategia para la transmisión de la riqueza a sus herederos. En definitiva, la riqueza se va acumulando a lo largo de la vida del sujeto, alcanzando el máximo antes de la jubilación, para reducirse durante la misma hasta consumirse en su totalidad o en su mayor parte, salvo que desee dejar legados. Finalmente, los motivos por los cuales las familias ahorran pueden agruparse entre grandes bloques. El primero, la distribución de los recursos para el consumo a lo largo del tiempo, especialmente pensado en el periodo tras la jubilación. En segundo lugar, la solidaridad con las generaciones futuras a través de transferencias de fondos mediante donaciones, herencias, legados, regalos, etcétera. Y por último, la precaución o disposición de fondos para hacer frente a emergencias e imprevistos. Una vez tomada la decisión sobre el ahorro, la otra decisión a tomar consiste en la colocación de ese ahorro entre distintos activos financieros y reales. Suele suponerse que ambas decisiones son independientes porque se supone la existencia de mercados eficientes y sin coste de transacción. Por el hecho de que en realidad existen costes de transacción, gastos y comisiones de gestión, comisiones de reembolso, comisiones de suscripción, peajes fiscales, etcétera, diferentes rendimientos, diferentes niveles de riesgo, diferentes niveles de liquidez, distorsiones fiscales por la aplicación de diferentes tratamientos en los distintos instrumentos financieros y reales o asimetrías de información. Esto hace que la estructura de la riqueza no sea irrelevante o independiente de la decisión de ahorrar. De este modo, la existencia de instrumentos financieros adecuados a las necesidades de los ahorradores es fundamental para la transmisión del ahorro presente hacia el consumo futuro o hacia generaciones futuras. La fiscalidad del ahorro, en este contexto, tendría la función de romper la denominada neutralidad fiscal para potenciar el ahorro a largo plazo, especialmente el destinado a la jubilación. De ahí los especiales tratamientos fiscales que se le dan en la mayoría de las legislaciones a los productos financieros especialmente pensados para la jubilación, como pueden ser los planes de pensiones, los fondos de pensiones, los seguros de ahorro de jubilación o los seguros de renta vitaliza diferida, frente al tratamiento fiscal de las inversiones más especulativas con continuas compras y ventas de esos activos. A modo de conclusión, es preciso destacar el papel que los instrumentos financieros cumplen a lo largo de la vida de un individuo. De este modo, nos podemos encontrar con productos financieros para anticipar el consumo, como pueden ser los préstamos. También existen productos financieros para constituir un ahorro, como pueden ser los depósitos, para atender imprevistos, para la etapa de jubilación, como los planes de pensión anteriormente dichos, o para transmitir la riqueza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!